¡Suscríbete al canal! En las finales los cruzan Bueno, ya que a mi país lo mencionaste Que no se te olvide que si estoy en plaza Tú eres el visitante Somos aguates, no me interesa Porque yo soy Acamaru, el único saguate Que tiene dos cabezas Que tu casa es la plaza y el parlante Pues ahí vine, no me quité los zapatos Pa' entrar al chante Tienes dos cabezas vos, pero yo soy cervero Y bien se sabe que tres piensan más que dos Bueno, no te quitaste los pez Estabas muy seguro, no los necesitas Vas a caminar con el culo Estás rapeando muy mal, que acaso la estás viendo fea Creo que peor que rapea Es lo que juecea Yo, estás mordido con el homie Porque no te votó a Jan Sama El Broly, escuchando hasta Mothim No te quiso votar L y que te duele Que yo piso al parlante como quiera Homie Yo las he grabado todas, ahora como lo ves Ya no es tan chingón, ya no representa a Mex Esta es la plaza y este es el rey de la primera vez perra que tiene réplica de tres Tengo réplica de tres Pues me levanto, no hay falla, San Andrés Te contesta a las que quieras otra vez de lo que es un ciclopolutivo Porque no me gana de hacer produce Que no lo entiende, no destaca Yo lo mato, hippie japa Fumando de la creepy cuando un hippie saca Voy a rapear así Ayer andaba todo arrebatado Cuando la gente de mi lado tiki saca Tu vida a nadie le importaría Te juntaste con los mordes y se hiciste en triple de porquería Una vez al mes yo le gano todos los días Tengo pase VIP, también la membresía Como era Que la casa es la plaza Entonces cuidado que hoy le vejo brasa Porque lo pongo a caminar sobre la brasa Y eso con un parlante sin ser capriforne así es brasa El Esteban las 20 se las fiebra Tengo el 24, soy una mamba negra Para que lo sepas no le gano en un mes ¿Cómo no le gano en un mes? No me conozco esa regla Así de fácil y yo Si yo ya te estoy ganando Yo ya soy campeón Me están dando videos contra este maricón Les presento gente, el sistema reproductor El sistema reproductor masculino Donde cabe Esteban y caben sus bandidos Perdonen si por hablar de genitales me han punado Yo soy el comercial y Esteban neado Así que no me vas a hablar a mí del precio Todos me tiraron con desprecio Pero saben que no me ganan, no sean necios Ayer fui tu jurado Ahora tú guarda silencio Tú solo eres un chiste Ese que dice No mames, te la creíste Que acaso no viste Yo rapeando como el mister Viste que soy más jugoso que un bistec Esa cosa sale así No lo entiendes con el fin No se iguala ni acapar a tiros, balas sobre el b Yo soy morder Y tú eres de Alashir Significa que hablas más de ti Que lo que habla de mí Fuente el aplauso, mal Fuente el aplauso Deliberación del jurado a la cuenta En 3, 2, 1 Estigma y Esteban ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Mostasil en latha!